Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora hemos hecho este juego, vamos a hacerlo nuevo, archivo nuevo vamos a hacer un jueguecillo de cazar, ¿vale? vamos a poner que caza aquí mismo, vamos a dejar el gato de objeto 1, y no vamos a llamarlo objeto 1, vamos a empezar a poner a llamar las cosas por su nombre, gato y del cielo van a caer, vamos a crear un objeto que como un gato manzana, no, pero tengo, no pone manzana le vamos a llamar en vez de apple, manzana, ¿vale? fijaros que aquí está el objeto en el que estoy, ¿vale? si le doy al gato, estoy con el gato, y si le doy a la manzana tengo la manzana, cada uno puede tener su código ¿vale? entonces lo que vamos a hacer primero en el gato cuando yo pulse la banderita lo que tiene que hacer es para siempre si bueno, primero el gato va a estar a esta altura siempre menos 110, no lo vamos a poder mover pero no lo vamos a poder mover para los lados ¿vale? entonces si tecla flecha izquierda presionada entonces movimiento apuntar en dirección 90 es decir, hacia la derecha y mover 5 pasos por ejemplo ¿vale? ahora si doblo la flecha derecha junto a la dirección menos 90 que es hacia la izquierda y me muevo 5 pasos vamos a ver si esto confía ¿vale? se da la vuelta bueno, eso no me importa demasiado yo voy a la derecha el caso es que se mueve ¿vale? ahora otra vez si está tocando la manzana ¿qué tiene que hacer? habrá que crear una variable de punto que es una variable que se llama puntos que al principio hay que ponerla a 0 y ahora sumarle 1 y toca la manzana ¿vale? y ya está y ahora la manzana cuando pulse la bandera irá una posición aleatoria pero poner la posición y que es la altura a 180 si me deja como hay dar ahí el valor 180 para que salga arriba vale y ahora para siempre eso es para empezar bajarlo es decir, el movimiento sumar ahí menos 5 para que baje 5 no, porque no se menos 5 y control si operador menor si la posición de ñ es menor que 170 echa el barrio vale porque ya ha llegado al suelo todo esto no quiero copiar no quiero copiar solo que 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 no, no me sumo a punto a ver ajá, sumando a variable no, punto onda, mira cuánto se suma oh, claro, cada vez que lo estoy tocando es que en cuanto lo tocara tiene que reiniciar la manzana pero bueno, ya está vamos a dejarla así por ahora, vale dejo el código del gato vale un poquito y el código de la manzana otro poquito lo guardo como gato coge manzanas y ya está